Aleluya, gloria al Cristo resucitado, amén ¡Celebrar a Cristo, celebrar! Se le da a Cristo, se le da Se le da a Cristo, se le da Se le da a Cristo, se le da Resucitó, resucitó Y por siempre vivirá Resucitó, resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Resucitó, resucitó Y nos ha olvidado también el viernes Vamos a celebrar en Cristo Jesús Vamos a celebrar, se le da a Cristo Y nos ha olvidado también el viernes Vamos a celebrar en Cristo Jesús Vamos a celebrar en Cristo Jesús Celebrar a Cristo, se le da 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 Y no me sienten en mi vida Resucitó, resucitó Vamos a ser, vamos a ser Que nuestro Señor resucitó Vamos con sus palmas Resucitó, resucitó Y por siempre Él vive por siempre Resucitó Y por siempre En mi vida Resucitó Resucitó Y por siempre En mi vida Resucitó 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 Vamos a ser Resucitó 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 Gracias.